Y debe saberse que los estados reciben recursos de la federación para el fortalecimiento de acciones de seguridad pública. Lo que sucede es que no en todos los casos esos recursos se destinan al propósito de garantizar la seguridad pública. Entonces, no es únicamente una falta de recursos, sino es cómo se administran los recursos. Tiene que ver con perseverancia, el profesionalismo, la administración de los fondos, la honradez, el no permitir la corrupción, la austeridad. Hay muchos municipios que no tienen policía y hay un fondo federal que se destina a la seguridad pública en los estados y en los municipios. Hay que apoyar a las policías municipales, estatales. Y hay otro asunto también del porqué de la Guardia Nacional. Un policía municipal vive ahí. Ahí está su familia. De ahí sí es muy difícil para ellos, porque es plata o plomo. En cambio, una corporación federal tiene los mismos elementos más protección. Y esto significa más independencia, el no someterse a la delincuencia. Yo quería comentar hoy que nos conviene mucho que se alargue el proceso. Además, cuando me dijeron ayer, les va a faltar un voto, me reportaron. Se hace una valoración y se va a faltar un voto. Cuando me dicen, vamos a procurar que se retire, que se vaya a comisiones, mi opinión fue… No, voten. Voten y no le hace que se pierda. Dije, yo estoy acostumbrado. No, siempre se gana, imagínense. ¿Cuántas? Tuve que pasar. Entonces, le dije eso. Dime opinión. No, voten. Para saber quién es quién. Pero no cree que sea un buen momento para buscar consensuar en el Senado, digamos, que ya quede la Guardia Nacional. Es que se ha hecho. Y muchos de otros partidos están actuando de manera consecuente. Se están dando cuenta de que el capricho, la terquedad, el querer triunfar a toda costa, aún poniendo en riesgo la seguridad. Más porque no tenemos tiempo, pero no lo descarto. Porque hasta lo podríamos consultar con la gente. Pero lo que les planteé es que se vote, si no se alcanza a aprobar, va a pasar un tiempo y voy a volver con lo mismo.